Ah, Diplux dice, hablo español, de hecho. Diplux. Yo soy por la 5, de hecho, maquinola, no sabía que hablas inglés. Digo, español. ¿Me la regalaste o no me la querías dar? Es que me quedé en duda, o sea, no me la querías dar, porque si no me la querías darte, la regreso, papu. Pero si sí me la querías dar, pues gracias. ¿Sí me la regalaste o no me la regalaste, papu? Bien, úsala. O sea, sí, sí me la regalaste o no, porque yo no soy escambiante, así que te la devuelvo. No sabía que hablaba español, papu. Uy. Sí, te la regalé. Ah, muchas gracias, crack. ¿Quieres tradear? Ya sé que no soy, este, de tu nivel, pero... Pero bueno, al menos... Al menos tengo cosas, ¿no? Creo. Creo, porque a lo mejor tú tienes mejor cosas... Ven, ven, ven. Sí que tenemos... Confío en ti, porque... No sé, pero confío en ti. A lo mejor no es escambiante o a lo mejor sí. ¿Me diste menos de cobre? No, pero toma, 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 te la regreso. ¿La agarró? La agarró y vas. Bueno, sí, hay como dos o tres. Ya te vamos a revivir el tipo este. A ver, espérame. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Espérate, 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 espérate. ¿Qué me estás contando? Me acabo de regalar una máquina de escribir. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Me regaló un IS-55. 880. ¡Madre mía, del amor hermoso! ¿Yo qué quería traer con él? ¿Cómo voy a traer con el C-Pro? Espérate, espérate, espérate. ¿Diplocs? ¿Diplocs tienes un canal de YouTube? Porque... Yo sí tengo uno y te quiero subir a mi canal porque... Porque... O sea, porque eres lo mismo, no sé. O sea, me diste muchas de cosas. Tú me ves, me ves. Mira, así como tú me diste cosas, creo que yo te puedo dar algo que te va a servir. Mira, ven. Ven acá. Tengo un material que es de 6 estrellas que me lo regalaron. Si quieres te lo doy. O te lo intercambio por lo que sea que me sirva a mí porque... Porque tú eres bueno, ¿no? Supongo yo. Mira, ven. ¿Es este que te sirve? Ahí te te lo enseño, ven. A ver, ven acá, ven acá. Te lo enseño, ven, ven. Ya te lo estaba volviendo. Es esta cosa. No sé si sirva o no sé si... No sé. No, ¿qué te pasa? Tengo monedito de 6 estrellas. ¿Lo quieres tratear? Esas 6 estrellas. ¿Qué mala onda? Parará. ¿Qué? Se llama cristal de brillo lunar. Y también tengo otro que se llama... Mena de espectrolita. No sé qué es. No sé, pero mira, es de 6 estrellas, mira. 6 estrellas, ahí lo puedes ver, son 6. Son 6 estrellas. Me dijeron un tipo pro que era de Twitch. Me dijo que era un material para craftear armas, pero no sé. Me dijo, no sé. Yo eso es por las armas, Willy. Yo no tengo buenas armas. Toma, 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 toma. ¿Esto te sirve? Toma, toma, toma. Gracias, gracias. ¿No? ¿No quieres? Tengo armas, tengo armas por ti. Madre mía. No, no. No. Y la armada de salta que tengo. Y la armada de salta que tengo. Gente, 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 gente. Gente, 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 gente. Gente, 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 gente. M cuz冠. Me acabo de regalar una skin. Me acabo de regalar una skin. Lo estoy grabando. Le estoy grabando. ¡Madre mía! ¡Qué problema!